Hola, espero que estés bien, cuidándose y manteniendo paz de espíritu en estos momentos de turbulencia. Hoy quería pedir su ayuda, en la verdad, su ayuda para que todos juntos podamos ayudar a vencer la batalla contra el coronavirus. Va a tomar solo algunos minutos de su tiempo, no hace falta salir de su sofá y es divertido. Ven conmigo. Me invito a ver el videoclip Hogar Dulce Hogar en el canal YouTube de Single Angels y luego acceda a iTunes o Google Play y compre esta canción por menos de un dólar. Toda ganancia neta será donada al IRC, el International Rescue Committee, que está llevando a cabo un lindo proyecto para luchar contra el coronavirus en poblaciones desfavorecidas. Y dependen de nuestro soporte. Juntos podremos vencer esta batalla. Gracias por su ayuda y por favor compartan este mensaje para ser una corriente del bien. Y acuérdese, quedarse en casa es estar más seguro. La 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 Chichiru.